Hola, hola bailarines, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro video de Fandebure. En esta ocasión va a hacer flexibilidad directamente en casita o flexibilidad en pared. Y por si no me conocías y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que le piques a la campanita el botoncito de suscribirse para que te llegue notificación siempre que yo suba un nuevo video. Ya que en este canal vemos todo lo relacionado a la danza como carrera profesional, analizamos pelis, libros, hacemos tutoriales, hacemos clases de danza, les enseño cómo lavar zapatillas y vemos absolutamente todo alrededor de la danza. Ya saben que también tengo listas de reproducción, de información súper completa de la danza y todo lo que podemos hacer en casita. Ya les aparece aquí arribita o en el link de la cajita de la descripción. Además de que te dejo mis redes sociales en dado caso de que no me sigues o por si no me conocías, porque ahí siempre te pongo un poquito de mi vida personal como bailarina profesional y como maestra de danza. Y bueno ya bastante habladuría, vamos a empezar con este súper video de follow along o prácticamente para que hagamos clase juntos de flex. Me da mucho gusto que estés aquí y pues que venga de una vez la cortinilla. Bueno bailarines, primero vamos a comenzar poniendo en este caso mi tapetito y pues lo único que necesitamos aquí obviamente es una pared y tú vas a estar en el piso. Yo te recomiendo que pongas un tapete o un trapito porque a veces el piso está bastante frío. Y antes de comenzar debemos de hacer un pequeño calentamiento o un pequeño estiramiento bastante básico porque al momento de colocarnos en la pared debemos de ir poco a poco. En mi caso yo previamente ya hice este calentamiento que te está apareciendo aquí arriba y que ya te subí en el canal por si no lo has visto. Y una vez que ya estemos súper calientitos vamos a comenzar directamente en la pared. En mi caso yo estoy haciendo mariposas con pequeños suples y una vez que ya está súper calientito también puedes correr un poquito, puedes alargar la espalda y todo. Y ya que estás totalmente listo recuerda siempre controlar tu respiración. Así que vamos directamente a nuestro primer ejercicio. Nos vamos a colocar boca abajo directamente y vamos a abrir piernitas. Debes de tener mucho cuidado que en el momento que tú lleves tu glúteo hacia la pared la cadera no se te levante. Y que tus dos talones estén viendo hacia la pared y con tu propia fuerza te vas a ir empujando. No es necesario ni tampoco obligatorio y sería demasiado normal que no llegues todavía a la pared. Entonces no te estreses y poco a poco tú te vas a ir empujando. Puedes empezar poco a poco, inhalas profundo y exhalas, inhalas profundo, exhalas y puedes como yo ya que llegues o cuando llegues a tu máximo tratar de levantar tu espaldita para hacer un pequeño cambré. Y ahí también puedes seguir soportando súper lento, súper suave tus respiraciones. Recuerda que todas las respiraciones deben de ser sumamente profundas y que todo el tiempo que te quedes en la pared debe de ser de por lo menos 30 tiempos. Una vez que ya terminamos esto vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Que en este caso es frente a la pared es exactamente igual al otro solamente que de frente debes de tener cuidado que tu piecito así como te lo estoy mostrando no esté metido o no esté hacia adentro. Y eso viene justamente desde la cadera, debes de bajar muy bien tu cadera, alargar súper bien las dos piernas para que la pierna permanezca lo más rotada posible todo el tiempo. Tu dedo chiquito debe de estar siempre hacia el piso y lo mismo, me voy a ir empujando con mi propia fuerza. Tus brazos te tienen que ayudar mucho y todo, recuerda siempre rotar la piernita de base, que tu cadera esté hacia abajo bien plantada en el piso, apretar el glúteo. Poco a poco vamos a ir empujándonos, igualmente como en el primer ejercicio es normal, muy normal que no llegues, entonces a donde llegues a tu máximo soportas 10-15 tiempos y después te empujas más. Y conforme tú te vayas sintiendo vas inhalando y exhalando y de nuevo te empujas más y así sucesivamente hasta que llegues a tu máximo. No necesariamente desde la primera vez que hagas este ejercicio tienes que llegar a la pared. De hecho debes de aprender siempre como te digo a escuchar a tu cuerpo, a hacer inhalación profunda, exhalación más profunda todavía y continúas empujándote y empujándote. Y verás que con el paso del tiempo vas a poder llegar como yo o hasta mucho más. Ya que estés ahí, inhala profundo, exhala. Te recomiendo que pongas música que a ti te guste muchísimo o música motivadora porque muchas veces es normal que duela bastante en el momento que estamos alargando. Entonces debes de aprender a concentrarte un poco más en cosas externas y en dado caso de que te concentres mucho en el dolor, aprender a respirar. Inhalamos y exhalamos, suavecito y de nuevo inhalamos y exhalamos. Otra cosa que puedes hacer estando ahí, puedes hacer puntas y flex y una vez que termines te vas quitando súper suavecito. Y es normal que aquí haya un poco de dolor, entonces puedes hacer un poco de shake con las piernas. Es decir, aflojamos poco a poco y te vas retirando otra vez y otra vez haces shake poco a poco. Respiras, inhalas, exhalas y sigo haciendo mi shake con las piernas. Y así hasta que ya recuperes totalmente la movilidad de tus piernitas. Vamos con nuestro siguiente ejercicio en la pared. Aquí es importantísimo que tu glúteo esté pegado todo el tiempo a la pared. Subes las piernitas y abres. Igualmente, aquí la idea es que los pies o las puntas de los pies siempre vayan en dirección al piso. Igual todo es poco a poco. Y ahí puedes ir jugando con la punta y el flex y poco a poco ayudarte con tus manos. O puedes pedirle a alguien en tu casa, amigos o familia que te ayude a bajar los piecitos. Igualmente inhalas y exhalas muy suave. Inhalas de nuevo. Exhalas, concéntrate en la música o concéntrate si lo estás haciendo en este momento, concéntrate mucho en mi voz. Puedes aprovechar aquí para hacer muchos ejercicios distintos. Puedes hacer abdominales si quieres. Puedes simplemente quedarte ahí. Respirando. Inhalas y exhalas. Es importante que tu glúteo se mantenga siempre en la pared, que no se despegue nunca. Y es normal que te separes un poquito. Entonces, si te separas o te deslizas mucho, ocupa tus manos. Déjalas en el piso y empújate hacia la pared. Y si no, pues simplemente haz tus abdominales. Quédate arriba unos 10 tiempos y descansas. Y cuando vaya bajando un poquito el dolor, puedes ir bajando más tus piernas todavía. Recuerda que siempre todo es poco a poco. Vas bajando más tus piernas. Puedes jugar de nuevo con la punta y el flex en los pies. Tus rodillas deben de estar lo más extendidas posible. Debe de estar perfectas esas piernas. Bien alargadas, bien estiradas. Rodillas estiradas. Puntas y flex. Espalda recta. Respiras, inhalas. Y exhalas. Y una vez que terminamos, puedes ir retirando las piernas así como lo estoy haciendo yo. O empujarte con las manos para que tus piernas bajen hacia el piso. Y listo bailarines. Eso fue todo por este video. Espero que les haya servido muchísimo cualquier cosa, duda o aclaración. Les aparece en mis redes sociales. Los quiero muchísimo. Y nos vemos para otro tutorial de Fandebure. Bye bye.